Muy bien, el parqués, más que un deporte o actividad muscular, hace parte de la recreación y por eso la Accord Antioquia tiene para este fin de semana preparada una nueva versión del Festival de Parqués. Los dados rodarán de nuevo en el cuarto Festival de Parqués Accord 2017. Juego de mesa que también trae diversas emociones. Evento para toda la familia. Estamos invitando a toda la comunidad de Medellín y del área metropolitana a que se inscriban hasta hoy en la tarde en la Cor al cuarto Festival de Parqués para que vayan con la familia, se integren. Actividad de los Tichos Altarines que también entregará una buena bolsa de premios. La inscripción vale sino 10 mil pesos y pueden ir al Parque de Copacabana este domingo a disfrutar de todas las atracciones en forma gratuita y a ganarse más de 3 millones y medio en este evento. El festival se realizará el domingo en Confama de Copacabana y el lunes en Río Negro. Las inscripciones se pueden hacer marcando al teléfono 260-1273.